¿El impactante paso de Bob Manandas, independencia o división para los demócratas en Nueva Jersey? En un movimiento sorprendente que sacude los cimientos políticos de Nueva Jersey, el senador demócrata Robert Manandas ha oficializado su candidatura como independiente, desafiando las normas establecidas y poniendo en riesgo el escaño demócrata en la Cámara Alta. Desde que se vio envuelto en un escándalo de corrupción que lo llevó ante los tribunales, Menéndez ha enfrentado duras críticas y presiones para renunciar a su cargo. Sin embargo, lejos de dar un paso atrás, el senador ha decidido dar un giro inesperado en su carrera política al presentarse como candidato independiente bajo el lema Menéndez para el Senado. El proceso judicial en el que se encuentra inmerso, acusado de extorsión, obstrucción de la justicia y aceptación de sobornos, ha polarizado aún más la opinión pública sobre su figura. Su decisión de seguir adelante con su candidatura independiente ha generado un terremoto político en Nueva Jersey y ha abierto la puerta a una posible división en el electorado demócrata. Con la escasa mayoría que ostentan los demócratas en el Senado, cada escaño es crucial para mantener el control y avanzar la agenda del presidente Joe Biden. La candidatura de Menéndez como independiente podría traducirse en una pérdida significativa para los demócratas, dejando la puerta abierta para que un candidato republicano se haga con el codiciado escaño en Nueva Jersey. El proceso judicial en curso, que involucra a empresarios con conexiones en el extranjero, ha arrojado sombras sobre la trayectoria política de Menéndez, quien ha sido una figura destacada en el Congreso durante décadas. Su papel como presidente del Comité de Asuntos Exteriores le ha conferido un gran poder e influencia, pero ahora enfrenta la posibilidad de una condena que podría llevarlo a prisión por hasta 20 años. La implicación de su esposa, Nadine Menéndez, en el caso ha añadido un nuevo giro dramático a la historia, con la defensa del senador intentando desviar la culpa hacia ella. El juicio separado de Nadine Menéndez en julio promete mantener la atención mediática sobre la familia Menéndez y su entorno. En medio de este torbellino político y judicial, la decisión de Menéndez de seguir adelante con su candidatura independiente plantea interrogantes sobre su verdadero compromiso con los valores demócratas y la integridad en la función pública. ¿Está buscando realmente representar los intereses de los ciudadanos de Nueva Jersey, o está persiguiendo sus propios intereses personales en medio de la tormenta legal que lo rodea? A medida que se acerca la fecha de las elecciones, los votantes demócratas en Nueva Jersey se encuentran ante un dilema crucial, apoyar al senador Menéndez en su nueva faceta como independiente o buscar una alternativa que garantice la estabilidad y la transparencia en la representación política. El futuro del escaño en el Senado está en juego, y la decisión final recaerá en manos de los ciudadanos que deberán sopesar cuidadosamente su elección en las urnas. Si te ha interesado esta noticia, no olvides apoyarnos con un like y activando la campanita para recibir más contenido impactante como este.